Hola, soy Maryam Iraki, soy marroquina y mi lengua materna es el árabe. Hoy me gustaría compartir con vosotros un idioma árabe que dice que si el árabe se ha convertido en el árabe, el árabe se ha convertido en el árabe. Y te equivalen al catalán. Y dice que si el árabe es música, el árabe es bailarí. Para mí, todas las lenguas del mundo son importantes y esenciales para comunicarnos y abrirnos sobre el mundo.